muy buenas a todos como están bueno espero que se encuentren todos bien hoy está tan linda la tarde tan linda la tarde nos gustaría hacer un pequeño paseo voy a intentar que este vídeo salga lindo en 4k esperemos estamos tratando de filmarlo en 4k así que nos vamos a ir hasta santa catalina y con eso creo que vamos a culminar por ahora el oeste de montevideo así que santa catalina ya nos espera hoy la tarde la verdad que se presta para hacer este lindo paseo porque hay una visibilidad bueno ahí se ve el cerro este realmente se ve precioso no hay mucho viento espero que que les hayan gustado los últimos vídeos que les hemos subido estamos prolijando un poco en la calidad la frecuencia este y bueno esperemos que solucionemos todo ese tema no la estabilidad y acá vamos derecho ya otra vez sumergidos en nuestro querido cerro se nota que me gusta el cerro no acá está la entrada del crosser a la derecha y el tata está por ahí bueno veamos qué nos depara hoy el camino hacia santa catalina una zona que ha crecido muchísimo que más o menos por lo que hemos visto tiene sensado aparentemente unos unos ocho mil habitantes por lo que nos dice la información que encontramos pero que pienso que ahora deben de ser muchos más me parece muy poco ocho mil no es un lugar muy extenso pero pero me parece que debería haber más hace un tiempo hicimos un vídeo de de santa catalina pero bueno yo decidí sacarlo porque no me gustaba como había quedado y ahora decido hacerlo de nuevo veamos veamos qué ocurre entonces con este vídeo nuevo ahí está el dispensario del cerro bueno atrás de la fiorino viene a quedar el dispensario del cerro se transformen en las puestas no sé este acá estamos en en grecia y y carlos ramírez y esta vez vamos a seguir como muchos me habían pedido vamos a continuar ahí está la casa cuna yo estoy eligiendo las horas de la tarde porque tengo un tema con el parabrisas de del nuevo vehículo que es que está rayado está rayado a ver si alguien anda por ahí y me dejan los comentarios si se puede pulir este parabrisas si hay alguna forma de pulirlo para que tengamos la transparencia que necesitamos espero que sí la haya creo que sí y si no bueno habrá que reemplazarlo porque sinceramente mi sistema de filmar en la camioneta por lo menos los que no son de caminata se ven entorpecidos con brillos y no me gusta creo que nadie no bueno estamos entrando en el barrio de nuevo a la derecha cerro norte a la izquierda del cerro rumbo al cazabó por acá tengo a mis tíos también que están a la derecha por ahí por camino a las tropas y bueno ya les digo se prestaba la tarde pienso que la costa va a estar muy linda porque no hay viento y entonces vamos a tener un un lindo río es decir vamos a ver buenas imágenes de la costa de santa catalina que es para mí yo siempre digo lo mismo santa catalina es como un tesorito ahí escondido y la verdad es que bueno tiene muchas personas y la playa es buenísima y después está la playa de punta de yegua que está después este de santa catalina hacia el oeste y la verdad es que para pescar buenísimo tengo un par de amigos bueno no sé si ahora los dos están viviendo ahí este el fede que es un amigo que trabaja que trabaja en cibor que vivía ahí en santa catalina la madre él y este y willy que también vivía en santa catalina que también trabaja en cibor que es una empresa de audio y este y nada con ellos conocí santa catalina porque cuando los tenía que traer que terminábamos de trabajar era en el momento que conocí no las primeras veces que vine hace ahí será el 124 de la ciudad vieja que sale del cerro este de las primeras veces que conocí santa catalina yo nunca había venido estamos hablando de esto hace unos 15 años atrás más o menos me pareció fantástico claro me tocaba venir tipo las 2 de la mañana no había nadie no se veía nada y un día me tocó venir a buscarlos para un primero de mayo este abierto adelante santa no ah está cerrado me tocó venir a buscarlos para un primero de mayo vamos a desviarnos porque está cerrado yo veía que todo el mundo arrancaba para este lado tenemos copiloto hoy el tan aclamado y venerado santiago piscuajín hola jajaja bueno está nos está acompañando hoy y bien nos va a hacer el apoyo logístico y y de y de sabiduría el enano yo le digo enano perdón pero es un apodo de pequeño cuando era chiquito bueno vamos a doblar hacia adelante que sin duda ya vamos a salir pasados de la entrada ah no estamos acá claro mira que bien ya estamos en burdeo porque yo pensé que me había pasado bueno acá estamos entrando en burdeo la gomería san jorge tenemos el 124 a santa catalina pisándonos los talones atrás bueno esta zona ha avanzado mucho yo este bueno han hecho una el final de la perimetral que se va a ver más adelante yo les pido que si no conozco los lugares haya alguien que con mucho respeto lo lo pueda comentar porque han habido cambios y bueno yo no soy de esta zona y es interesante que se comenten bueno el pavimento sigue igual por lo menos en este tramo aquí se llena de personas yo me acuerdo yo recuerdo cuando vengo y que es hora pico ahora son las 3 de la tarde pero cuando es hora pico que yo que se serán las 5 y media por ahí uff se llena de personas hay un tránsito interesante bueno acá estamos bueno sé que esta es importante no recuerdo el nombre apunta apunter no importa ya fue ya fue ya fue sé que es importante y quería llevar algún algún rezongo de esa calle pero no le he recordado ahora el nombre no sé si hay una abreviación pje de la vía hay algunas casas que ya tienen segundos o terceros pisos como esta recuerdo en esta bajada bueno ahora es bajada porque vamos yendo hacia pero recuerdo que una vez tenía con la boxer una paulio boxer que tuvimos antes del pizcuajo móvil rojo estaba con el embriague gastado y entonces había venido a traer a Willy hasta la casa y cuando volvía no subía el repecho así que tuve que ir hasta donde va el camión allá adelante y volver a toda velocidad para este para poder entrar a la vuelta vamos a filmar acá y no estaba el lomo de burro si estaba el lomo de burro este para poder subir el repecho y me tuve que comer el lomo así como venía para poder subir y apenas si pude era un domingo de mañana me acuerdo apenas si pude terminar de subir el lomo por eso me me causa mucho muchos recuerdos venir para acá vamos a intentar pasar este amigo bueno acá este hay creo que era la entrada hacia la gasificadora que es la regasificadora que después finalmente quedó ahí si estoy equivocado bueno ahí vieron que dice puerto dice puerto y ruta 1 está bastante desplomado el pavimento bueno acá ya vemos que hay un montón de leña y han ocupado gran parte de este campo para mirar esto es un depósito que dice Zillertal cervezas acá estaba acá era el control que yo decía este es el final entonces de la cien no veamos la perimetral no ese es el camino algo camino a Santa Catalina bueno acá estamos llegando ya casi a Santa Catalina y tenemos si no me acuerdo mal es el liceo escuela técnica es el autu no dice escuela técnica Santa Catalina que bueno dale me imagino que será un autu yo le vi la construcción ahí va es el autu de Santa Catalina que vieron que bonita que está y al lado de este lado de acá porque cuando yo venía todavía no estaba la escuela técnica sino habían estaban reformando la escuela recuerdo está la escuela de Santa Catalina que no le vemos el número y acá está la entrada de Santa Catalina que ha crecido montones miren acá a la izquierda a ver si puedo hacerlo hay muchas viviendas que antes acá era campo campo nada más en este pedazo y ha crecido montones por lo que por lo que veo yo acá más o menos hace y como unos seis años que no vengo aproximadamente ha crecido mucho en el otro video recuerdo que en las calles había mucha calle lateral de de Pedregullo acá tenemos la entrada a el jardín número 383 de Santa Catalina yo voy leyendo menos mal que carteles sino camino a Santa Catalina miren ahí una verdurería muy completa por lo que se ve muy completa bueno pero acá es donde viene el ómnibus y después dobla a la derecha nosotros vamos a ir a bajar por esta calle de derecho hasta el fondo y después vamos a hacer la ruta del ómnibus que es hasta un poco más a la derecha por acá a la derecha estaba la casa de a la izquierda acá estaba la casa de Willy por ahí que si estás viendo el video Willy un abrazo y a Delfede a la derecha ahí que la mamá a la casa de la mamá que hacía empanadas que le deben de conocer porque eran las mejores empanadas de Santa Catalina pero fue lenta miren la escuela acá que linda estaba en plena clase no se que escuela 309 309 capaz no se ve mucho yo recuerdo que se podía bajar y había un ómnibus que era como un centro también allá de este de niños hace mucho tiempo pero bueno ahora está cambiado si ha crecido pila es hermoso este lugar es hermoso este lugar acá esta cancha no estaba estaba abierta y realmente este es un pueblo bien costero como pocos se ven acá en bueno en Montevideo es el único te puedo decir se ven pocos pueblitos costeros así como se ven de repente en otros países que llegan con las montañas hasta el agua nosotros no tenemos nada más que este nivel este y después tenemos allá en en el Quillú otras barrancas que llegan al agua pero así por estos costeros creo que este es el lugar poblado que por lo menos se ve que llega que llega con tanta población hacia hacia el agua pescadores y bueno de todo estuvimos leyendo que en 1961 todavía no estaba poblado este lugar y que a partir del 61 y después que vinieron los gobiernos de facto se reunían acá en este lugar algunos algunos militares una cosa así estuve leyendo y la verdad es que bueno había entrado por este camino la otra vez no sé si ahora voy a poder entrar con ella no sé acá está muy alto el cordón ahí creo que me baja y me fijas no, no, no podemos se puede entrar pero no sé si así había que tener para dar la vuelta pero bueno había había estado acá en este lugar que está precioso se llega a ver desde ahí ¿no? había entrado con el pizcoajo rojo pero no había no estaba este cordón que ahora que ahora tenemos adelante que es como una bajada ahí media media hundida así que mejor no lo intentamos bueno y acá estaba este lugar que yo lo recordaba más más grande era no sé bueno está la barométrica el cartel de la barométrica y acá y acá como que están haciendo molduras y toda esa cosa ¿no? ah y ahí está el ómnibus que les decía miren que era una una policlínica puede ser bueno que alguien me me desasne porque no no recuerdo ahora creo que era una policlínica o algo de eso o un jardín no recuerdo y allá Puerto Greco que era ubicate no me tires tu basura ah bueno está bien sí me gusta miren vamos a entrar acá solo para salir o sea claro sí vamos a entrar solo para salir vamos a entrar para para mostrarles cómo llega y cómo está este lugar a orillas de de la costa precioso lugar precioso lugar allá lo que se ve en el horizonte ahí en el medio en el horizonte se ve como una empalizada bueno esas eran las bases del de lo que nunca se terminó de construir y este bueno ahora vamos para atrás y vamos a dar la vuelta y darle la toma al puerto de Santa Catalina que está ahí no está crecido no está crecido miren qué belleza miren qué belleza esto en verano puf explota de personas bañándose allá a la derecha una hermosa playa tiene Santa Catalina hermosa playa mucha gente pescando por lo que veo este es una bahía espectacular para pescar está muy buena no no muy linda muy linda la verdad muy lindo ahí estamos se ve que el hombre de haber dejado las luces prendidas o algo y la están empujando hacia afuera pero bueno nos vamos de acá y vamos a recorrer alguna de las calles podríamos empezar con esta a la izquierda yo recuerdo que estas calles tuve problemas con la con la Hyundai porque eran de pedregullo y en una calle quedé patinando quedé patinando y no podía terminar de subir pero ahora veo que que hay calles pavimentadas que están mucho mejor mucho mejor Nautica Phoenix embarcaciones deportivas venta alquiler está súper tranquilo voy a bajar el vidrio del lado para que se escuche también no solo el motor que tenemos un tema con nuestro motor sino que se escuche también el entorno muy tranquilo el pueblo por lo menos hasta ahora que está es un pueblo de gente de trabajo así que obviamente que la falta de movimiento que estamos viendo es porque está la gente en sus trabajos y todavía no ha retornado son las 3 y 20 de la tarde así que acá está el club de baby football el club de baby football está a la derecha bueno ahora vamos llegamos salimos justo en la terminal nosotros vamos a hacer hacia abajo un loop hacia ahí abajo y después venimos hasta acá arriba acá tenemos la terminal de ómnibus de Santa Catalina vamos a bajar para que se vea todo y después subimos es un segundito hasta acá abajo Barbería Barbería los 3 chiflados uy esperemos que no que no le corten la cabeza a nadie son tan chiflados los amigos de la Barbería daré la vuelta acá el nuevo pico como ven es medio largo es medio larguillo bueno y acá tenemos acá también se forma como un centro comercial porque está está Habitat está los ómnibus que terminan acá el sol no nos está dejando ver mucho panadería la curva miren ahí vemos cómo desinfectan los ómnibus cuando llegan a la terminal acá está la gente esperando en la terminal de Santa Catalina y ahí el equipo de limpieza de los ómnibus que ya está subiendo para para limpiarlos podríamos meter por esta calle y ver hacia dónde vamos en el barrio Santa Catalina esto en verano es fantástico hay buenas construcciones ahí vemos por un momento pensé que era el auto de la intendencia el auto de la intendencia vamos a la izquierda acá vieron hay un auto nuevo ahora en el Montevideo que pone que pone multas y bueno es un auto que arriba tiene una serie de cámaras y cosas y pensé que era ese auto pero obviamente que no gracias querido va a ver y este como que es el límite del lado este de Santa Catalina ¿no? como que llegamos al final creo que allá arriba debe estar el camino que va para Punta de Yegua y que la otra vez yo había ido Punta de Yegua y los cilindros muy bien muy bien Santi yo creo que le ramos a la población acá tiene que haber mucho más fijate ahí en la población de Santa Catalina para no hacer el ridículo pero capaz que la página que consultamos no decía exactamente la población bueno así estaban las calles antes ven que acá los vecinos han puesto han puesto escombros y todo para mantenerla un poco más prolija y acá como que esta parte está creciendo ahora calle si esta parte está creciendo ahora claro este es el camino que va para Punta de Yegua así acá a la derecha se vuelve y a la izquierda se va hacia este barrio es nuevo y esto es lo que va hacia acá es una planta de clasificación de residuos en Santa Catalina y esto es lo que va hacia Punta de Yegua esto no sé qué será ahora no estaba en mi en el momento que yo venía no sé qué será a ver los pocitos dice acá que es Stiller así que bueno Stiller hizo como un depósito ahí me parece en 8000 8000 bueno así que estaba bien creo que ahí este vamos a ir un poquito más rápido acá para no acusar tanto el el pavimento bueno y acá las personas juntando un poco de leña una pena esto es una pena tanta mugre pero no hay forma bien miren qué lindo lugar este bueno este lugar es donde vamos es Punta de Yegua que es un lugar que en el verano explota explota lástima tanto basurero ¿no? cómo se debe controlar más ese tema cómo se pueden poner un guardaparque o unas cámaras que no precisan pagarle sueldo a la cámara simplemente es de una inversión qué linda no se llega a ver hacia abajo pero es una empasada de agua que está bastante limpia el entorno es bárbaro podríamos hacer un un stop para que se escuche el lugar a ver ok nada silencio total silencio total por ahí arriba había un autito románticamente estacionado no salió en la toma para no quemar a nadie bueno bien y seguimos adelante en este tramo que después viene una salida a la izquierda espero que no tiemble mucho me pase pensé que había otra entradita más no así que era lista la entrada vamos hacia atrás pensé que era doble la entrada pero no una vez vi una entrada pero no bueno acá está punta de yegua espero no equivocarme y que me estén puteando la gente viene a buscar leña nosotros no tenemos parrillero tenemos una buena parrilla pero sin parrillero porque el pizcuajo es medio vago medio si lo miramos con un ojo solo es medio vago yo creo que no estoy en el lugar que creo así que dice santito ahí está la playa ajá y china beach como no se aparece china beach china beach entonces no es lo que yo digo estamos en otra parte pero ahí está la playa de punta yegua a la derecha ok esto es china beach no punta de yegua según nuestro apuntador que está conectando es punta de yegua pero se llama china beach si no se hay como una playa diferente acá bueno capaz que dentro de punta de yegua creo que este camino que está acá es el camino que nos lleva a la bajada que yo me acuerdo acá andamos perdidos con piscuajo tendríamos que ponerle pausa no no le damos le damos igual paseamos un poco es un parque muy lindo pero cero mantenimiento de caminos muy lindo parque pero a la derecha está la playa esto es otra cosita miren que lindo lugar es hermoso el lugar de la costa donde se aprecia santa catalina desde la costa ahora la vamos a enfocar miren que toma bárbara hermosa toma del cerro y santa catalina este y de la playa miren que les dije que es fantástica es una cosa hermosa realmente hermoso no se como será de onda pero es una cosa hermosa y hasta el final y hasta el final atrás de la palmera al lado derecho llegamos a ver este bueno donde nos metimos de sopetón y después allá el centro de montevideo se llega a ver muy a lo lejos muy a lo lejos el centro de montevideo muy bien vamos a ir por atrás por acá hay un lindo charco de agua más adelante y no no creo que esté muy firme y allá el otro lado que este era el lado que yo me acordaba de santa catalina de perdón de punta de yegua que era esta esta playa acá no les puedo contar el aroma que hay en el aire vamos a apagar un poco fantástico allá vemos un bote y no sé que sería aquella acá al lado allá algún astillero tiene una chimenea así que no sé es muy viejo y no creo que podamos encontrar que que sería bueno muy bien bueno entonces creo que por hoy desde aquí con este con esta fantástica toma vamos a cortar el video y quizás nos vamos a los cilindros para no hacerlo tan largo este video nos vamos a los cilindros y le hacemos un videito aparte de los cilindros qué les parece bueno espero que les haya gustado hasta acá de Santa Catalina lo que pudimos ver que que espero haya sido perdón que espero haya sido lo que querían ver de Santa Catalina cómo creció cómo está todo este mucho más prolijo cómo hay más gente ¿no? y además de estos lugares que en el verano son buenos tenernos en cuenta porque para el este se llena muchísimo y para el oeste generalmente no y está bueno darle un buen impulso al comercio también que vive del turismo interno que además nos queda todos los montevrianos y la gente de Canerones que también está cerca mucho más cerca que irse hasta Punta del Este no digo que no esté bueno irse a Punta del Este pero tenemos un montón de costa y tenemos que aprovecharla toda y esta pienso que es una costa que ha sido un poquito olvidada así que bueno les mando un abrazo grande recuerden suscríbanse si les gustan los videos denle like que siempre le dan porque todos me han demostrado su gran cariño a todos ¿no? y este y bueno es fundamental que bueno que se suscriban para que reciban las notificaciones un beso grande a todos saludos de Santi nos vemos nos vemos dice Santi muy bien nos vemos un abrazo chau chau Gracias.